Hoy en El Explicador, el estudio de las rocas de un territorio especialmente antiguo revela evidencia de un impacto celeste muy superior al que causó la desaparición de los dinosaurios hace 66 millones de años. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el estudio de los cromosomas revela un aspecto crucial para nuestro entendimiento del envejecimiento y del desarrollo de enfermedades degenerativas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.